de la ciudad de la ciudad de conformidad con el reglamento del ceremonial militar se rendirán los honores plenos al presidente constitucional de los estados unidos mexicanos y comandante supremo de las fuerzas armadas y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 General de División, Diplomado de Estado Mayor, Maximiliano Cruz Ramos, Comandante de la Quinta Región Militar. Almirante de Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Alfredo Hernández Suárez, Jefe de la Unidad de Inteligencia Naval. General de División, Diplomado de Estado Mayor, Ricardo Flores González, Comandante de la Novena Región Militar. General de División, Diplomado de Estado Mayor, Salvador Fernando Cervantes Loza, Director General de Ingenieros. Almirante de Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Vicente Andrade Morales, Rector de la Universidad Naval. Y General de División, Diplomado de Estado Mayor, Miguel Ángel Hernández Martínez, Comandante de la Treinta y Seis Zona Militar. El Presidente de la República hará entrega de la condecoración de perseverancia por la patria institucional. Institucional, extraordinaria y especial al personal del Ejército y Fuerza Aérea, así como a los integrantes de la Guardia Nacional, que han prestado 50, 45, 40 y 35 años de servicios interrumpidos. Recibe condecoración de perseverancia por la patria, por prestar 50 años de servicios ininterrumpidos, el General de División, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Aéreo, José Gerardo Vega Rivera, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Reciben condecoración de perseverancia institucional por prestar 45 años de servicios ininterrumpidos, el General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, José Joaquín Jiménez Cueto, Jefe de Estado Mayor del Cuerpo General del Ejército Mexicano. General de Ala, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Alfonso Rodríguez Sierra, Jefe de Estado Mayor del Cuerpo General de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana. Reciben condecoración de perseverancia extraordinaria por prestar 40 años de servicios ininterrumpidos, el General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Gerardo Cerna Mechor, Comandante del Cuerpo de Policía Militar. General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Eugenio Leonardo López Arellanes. Subinspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea. Y el Comisario, José Felipe Andrade Medina, Coordinador Estatal de Guanajuato. Recibe condecoración de perseverancia especial por prestar 35 años de servicios ininterrumpidos, el Comisario Israel Noé Castillo Pérez, Subjefe de Doctrina de la Guardia Nacional. Y el Comisario, Alberto Román González Fernández, Coordinadores de la Fuerza Aérea Mexicana. Bueno, pues les comentaba, esto es lo que les pasé a la revista. Reciben condecoraciones al mérito deportivo y asentos, los deportistas que obtuvieron los primeros lugares durante los diferentes campeonatos a nivel nacional e internacional. Reciben ascenso al grado inmediato superior y mérito deportivo de primera clase, la Sacento Primera Auxiliar de Educación Física y Deportes, Mariana Arceo Gutiérrez, que obtuvo el segundo lugar en Pentafón Moderno en la prueba de relevo femenil en el campeonato del mundo realizado en Alejandría, Egipto. Y la Sacento Segunda Auxiliar de Intendencia, Carmen Mariano Lara, que no obtuvo el segundo lugar en Pentafón Moderno en la prueba de relevo femenil en el campeonato del mundo realizado en Alejandría, Egipto. Así como la Sacento Primera Auxiliar de Educación Física y Deportes, Cariño Guadalupe Anariz Morales, quien obtuvo el segundo lugar en Pentafón Moderno en el campeonato del mundo realizado en Alba, Sanadar. Yo creo que es uno de los más emotivos para ellos y para sus familias. Reciben mérito deportivo naval de primera clase. La primer maestra del Servicio Docente Naval Deportista, Elizabeth Horta Espinosa, quien recibirá un premio nacional de deporte 2022 por entrenar a la selección femenil de canotaje, ganando una presión mundial histórica. Y la cabo del Servicio Docente Naval Deportista, Beatriz de la Horta Espinosa, quien obtuvo el tercer lugar en Pentafón Moderno en el campeonato del mundo realizado en Palifat, Sanadar. Reciben mérito deportivo de segunda clase. La cabo auxiliar de Educación Física y Deportes, Luli Paola Betugo Osuna, quien obtuvo el tercer lugar en velocidad en el campeonato panamericano de pista, en Lima, Perú. Reciben mérito deportivo de segunda clase. La cabo auxiliar de Educación Física y Deportes, Paula Fregoso Arellano, quien obtuvo el primer lugar en Taekwondo en la prueba de Pumse, individual en Isagüemazo, Colombia. Y la soldado auxiliar de Educación Física y Deportes, Andrea Soraya Ramírez Limón, quien obtuvo el segundo lugar en atletismo en el evento deportivo nacional de primera fuerza en la prueba de 5.000 metros en la plaza de Morelia, Muchacar. En reconocimiento al personal ascendido y condecorado, la banda de guerra ejecutará el toque militar 3 de bien. ¡Gracias! 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 de tomar asiento hace uso de la palabra el general Luis Cresencio Sandoval González secretario de la defensa nacional concluye escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente de México concluye bueno les decía escuchamos que en el audio local no podían escuchar también el presidente de la república pero les decía eso va a ser el domingo 20 de noviembre esto es lo que se va a ver el aniversario de nuestra revolución es lo que se va a ser el domingo 20 de noviembre movimientos de este llamado que mataron centralmente la historia de nuestro país al inicio del siglo XX podemos observar como las tropas representativas de los diferentes colegios del ejército constitucionalista asimiladas y cajetas de los partidos locales y desaludan la plaza de la constitución para ocupar su lugar en la columna del desfile hoy día celebramos la memoria de la lucha del pueblo mexicano que se unió en ambas con la justicia social recordamos que todos los hombres y mujeres invocaron nuestra victoria y con su fuerza de trabajo saludaron los ideales de la tierra trabajo y libertad la revolución mexicana inició el 20 de noviembre de 1910 fecha en que Francisco I. Madero mediante el plan de San Luis convocó a la población mexicana a desconocer el gobierno de Porfirio Díaz los perrocarriles desempeñaron un papel protagónico durante la revolución mexicana al facilitar el traslado de armas trabajos con pacientes y perfechos de forma segura también juntaron con la colchera almacenes oficinas telegrafa hospitales, infantes y cuarteles militares a ciudadanos junto a la vida el plan de San Luis comenta de lluvos con una trabajos mientras el puto mundial y scribo en without Gotcha! Platicando a la sesión con bandera its en démel� los hostiles lat Palacen cumplir y développement estos deberá sigh ¡Gracias! A continuación, el mariachi y ballet folclórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, acompañados por caballos entrenados de alta escuela del Grupo Montado y Dolores del Ejército, nos deleitarán con un número folclórico musical. ¡Gracias!